Microinformativo Mundo Cristiano Vea el resto de la historia En la madrugada en Seúl, Corea del Sur, miles de personas salen de una iglesia local, pasando junto a otras miles que esperan en el frío y la oscuridad para entrar. Cuando dan la señal, empiezan a entrar. Algunos deseosos de no llegar tarde corren por la calle y llegan a tiempo. Y es por esto... Que ellos vienen. El servicio de oración de las 6 de la mañana en la iglesia Mijansang. Este es el segundo de cuatro servicios en la madrugada que la iglesia realiza diariamente. Los cristianos no pueden vivir sin fe y oración, ni por un momento. Creo que la mañana de oración es una bendición de Dios para nosotros. Por eso es que asisto gozoso a la reunión, aunque la iglesia esté lejos y tarde mucho. El reverendo San Juan King inició esta iglesia en 1980. Desde entonces, ha crecido a más de 120.000 miembros. Él atribuye este éxito a la oración y al compromiso inquebrantable a las históricas verdades cristianas. El poder de la iglesia proviene de la Biblia y de la tradición que heredamos de los antepasados. Y conservamos esos valores, el mundo nos seguirá y podremos encaminar a esta generación. Mijansang es la iglesia presbiteriana más grande del mundo. Ha plantado 24 iglesias y apoya a más de 500 misioneros en 63 países. La iglesia también apoya un hogar para niños, un hospital y otros ministerios humanitarios. El pastor Kim dice que la oración es lo que ha hecho posible todo este ministerio. Y él y su iglesia creen que si se lo piden, Dios hará lo mismo por sus hermanos en Corea del Norte. Mundo Cristiano es una producción de CDN News.